Banda derecha pero está en la izquierda porque ahora en la diestra se ocupa Jonathan Bamba, se marchó... ¡Iago! ¡Qué gol, qué gol, qué gol! ¡Te lo canto, tómalo! ¡Gol! ¡Iago! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Del Real Club Celta! ¡Golazo de Iago Aspa! ¿Quién tendrá Bilbao? ¿Quién tendrá Sabamed? ¿Quién tendrá cuando aparece por la catedral del fútbol?